Con la intención de intercambiar experiencias e implementar estrategias en el beneficio de los jóvenes del municipio, en el marco del 30 aniversario del Centro de Integración Juvenil de Cancún, se firmó un convenio con el Instituto Municipal contra las adicciones del Ayuntamiento de Benito Juárez. Leslie Hendrés Rubio, presidente del patronado de esta institución en Quintana Roo, dijo que desde su inicio la agrupación ha atendido cerca de 15.000 pacientes e empatado a más de un millón de personas a través de capacitaciones y talleres enfocados a la prevención por padecimientos como la depresión, ansiedad y otros problemas de conductas. Por ello, implementan estrategias y destinan recursos de manera más eficiente y atención de las adicciones, y consideró que esa es la línea que se tiene que seguir para construir el tejido social.